Omitiendo seres que consiguieron una segunda temporada en ese año, hubo muy pocos animes en ese año que resaltaran, Kobayashi-san no My Dragon, Neyo no Zume, Mashoku Tsuki, Noyome, Joe Hosenki, Classroom of the Elite y Masamune-kun no Revenge. No, no estoy exagerando, solo esos animes resaltaron en ese año, o sobrevivieron más de una temporada como recomendaciones constantes hasta la fecha. Ah, espera, olvidé el infame Kakegurui. Ese también fue recomendado, pero ya le tengo un video aparte hablando de lo malo que es. A finales de ese año, más específicamente la temporada de invierno, tuvimos un anime que resaltó mucho más que estos antes mencionados. Su nombre era Blend S, no tenía buena animación, una historia sorprendente o algún tipo de apartado resaltable, ya que aparte de sus openings y endings no tenía una buena banda sonora. La realidad es que se volvió un meme completamente por un rato, gracias a un personaje que apenas ya apareció en unos cuantos capítulos. Su nombre era Hiderikansakyo, también conocido como el Güey del Chorizo. Así que es hora de ver qué fue lo que pasó con Blend S, una tendencia que vivió por los memes, pero parece que aún así no pudo volverse un éxito. Acompáñenme y vean el video completo porque si no yo me tendré que comer el chorizo. Blend S es una serie de manga publicado desde el 2013. Su creadora es Miyuki Nakayama. No pude encontrar mucha información sobre ella, más que parece ser una mangaka mujer bastante particular con una afición por las lolis y los shotas. Una afición un poco turbia a mi parecer, ya que todos sus trabajos anteriores a Blend S están protagonizados por lolis y shotas. Incluso Blend S tiene sus personajes medio lolis moe, algo que parece nunca va a dejar de lado. Parece que su último trabajo es Blend S. Corrección, mientras estaba viendo y buscando un poquito más de información de las imágenes y de la autora, encontré que tiene otro manga. El cual inició en 2017, poco después de que se emitió Blend S. Tristemente este manga no es muy accesible, solamente tiene 9 capítulos que pude encontrar, a pesar de tener más de 4 años en publicación. No sé si lo cancelaron directamente o simplemente es que no se está traduciendo porque no es popular. Digamos que la autora no es muy buena en su trabajo, pero ahí va. La serie parece estar publicándose de manera no muy constante en Japón. Incluso sus capítulos están bastante perdidos por el internet. No son tan accesibles desde hace un tiempo. Hay algunos cuantos mangas rondando por Ebay, pero están totalmente en japonés, algo bastante importante a tener en cuenta. Al punto de que los fansubs de algunas páginas tuvieron que pedir donaciones o ayuda a los fanáticos para conseguir la serie. Cosa que no pasó, ya que casi nadie, por no decir que nadie, sigue la serie actualmente. Una vez que terminó el anime, muchísimas personas se olvidaron de ella y no siguieron la historia en el manga, quedando completamente olvidado de una manera colosal. El último capítulo subido a tu manga online, una de las páginas más populares y no es que la más popular para leer manga de manera alternativa, apenas si tiene algunos cuantos comentarios. 30 comentarios en el último año y medio que dejaron la serie, y la mitad de los comentarios son de gente preguntando si es que van a continuar la serie. Para que se den una idea, un manga promedio de la página levanta al menos unos 200 comentarios en 30 días, entre las miles de personas que ven este capítulo. Casualmente este fue el último hace más de un año y medio, y apenas hay comentarios de este. Porque si, Blende, ese fue un fenómeno mundial por gran parte de América, pero en realidad fue una serie totalmente promedio en Japón. Incluso sus ventas de Blu-ray no destacaron, investigando un poco averigüe que ni siquiera fueron reveladas al público. Esto normalmente pasa cuando no superan ni siquiera las 500 ventas, por lo que podemos decir que la serie fue un fracaso en Japón, al menos en el momento de recuperar las ganancias. Aunque por lo que pude ver, el manga aumentó en ventas por un lapso de tiempo, además de que las figuras y artículos parecieron gustar a cierto grupo de personas. Aunque este interés fue momentáneo, ya que dejaron de producir figuras y artículos de Blende después del 2018, cuando el manga volvió a bajar su popularidad. No puedo decir que haya sido un fracaso total, pero sí parece haber perdido bastante interés del público. Mientras que en Estados Unidos se trajo el manga hasta el volumen número 4, que también terminó muriendo una vez que terminaron los memes de la serie. Porque sí, en Estados Unidos el meme de Hideki murió mucho más rápido que en América Latina. Entonces, ¿a qué se debe que la serie fracasara completamente? La verdad es que hay muchos factores. Primero que nada, su anime no es que fuera bueno. Personalmente lo vi por el meme, y sus capítulos eran apenas entretenidos. Cualquier persona que lo viera notaría que es una serie bastante casual para pasar el rato y ya. Olvidarla una vez que termine la temporada. Así es, te estoy mencionando a ti, persona que viste el anime y nunca seguiste la historia en el manga. O apoyaste de alguna forma la franquicia legalmente. Porque muchos seguramente solo vieron las parodias en YouTube. La verdad no los culpo, he leído el manga que hay en español, y la verdad es que es aburrido. No solo porque la historia no sea buena o interesante. Es que solo es un manga genérico y tiene unas características que suelen repler mucho a los japoneses. Una como de paneles muy lineales, como si fueran un cómic de periódico no muy expresivo. Cada cuadro es pequeño, no cabe mucho texto ni mucha ilustración. Es simple, pero muy cansado de leer a largos plazos. Simplemente es una serie que no verías por cuenta propia. La verdad no me sorprendería que anunciaran su cancelación. O si es que ya está cancelado ya que no pude encontrar tanta información. Apenas si pude encontrar información ya que es una serie completamente irrelevante. Sus mangas no parecen volver a esta parte del mundo, y si los consigues estarán en japonés. Ni siquiera los fansubs están intentando exportar el proyecto. Porque saben muy bien del poco apoyo que tiene la obra. A final de cuentas, lo que volvió interesante la serie o la volvió relevante fue la comunidad del anime hispanohablante. Un meme que causó que miles de personas crearan parodias morbosas. Que si salieran probablemente ahora mismo muchos tendrían problemas en Twitter. Así que agradezcan que esto pasó hace años. Blendes es un ejemplo de que los memes son muy poderosos. Pero al mismo tiempo no importan tanto. Ya que solamente son modas pasajeras. Que no cambiarán el hecho de que es una serie bastante mala. Los trapitos son una tendencia que sigue entre nosotros. Pero solo como un meme. Si vieron Blendes hace casi 4 años, como uno de sus primeros animes. Díganme, ¿qué opinan de la serie ahora? Ya que ahora que volví a retomarla leyendo su manga y vi unos cuantos capítulos del anime. Noté que era una serie bastante mala. Y quién sabe, si no fuera por el meme, tal vez nunca la hubieran conocido. Bueno, eso ha sido todo por este video. Si les gustó recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video con todos sus amigos. Díganme sobre otro tema o anime que haya desaparecido del radar y quisieran que yo hable de él. Gracias por apoyar y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Bye. Bye.